hola a todos y bienvenidos a mi canal mundo arte crochet no olviden suscribirse activar la campanita compartir con sus amigos este vídeo y seguirnos en nuestras páginas de facebook y tiktok como mundo arte crochet bueno en este tutorial voy a estar mostrando miren déjenme acercarlo como lo pueden ver esto que está aquí es del mismo tamaño de esta pinza hair clip o pinche para el cabello no sé cómo usted le llame puede dejarme como usted le diga en su país aquí en la cajita de comentario y con mucho gusto seguimos aprendiendo de diferentes culturas ok pero por lo menos yo lo conozco como pinza para el cabello o pinche para cabello hair clip en inglés ok esto es una base totalmente hecha crochet y de esta manera su hair clip base o hebilla como usted le diga va a quedar de esta manera y de esta manera usted pone primero su base tejida y luego le coloca cualquier diseñito que usted le vaya a colocar esto hace que su pinza para el cabello quede mucho más bonita y sea un poco más profesional esta base cita la puede decorar con unas cadenitas puede hacerla más grande puede hacerla más pequeña puede hacerla como usted desee yo solamente le estoy mostrando como que un patrón y de ahí usted se deja llevar esto usted lo decora y queda muy bonito yo voy a mostrar esta cuando ya termine el tutorial la voy a estar pegando y le voy a estar poniendo una flor para que usted vea pero usted la decora según como usted crea ok ahora voy a estar mostrando cómo hacerla vamos a comenzar este tutorial hacemos nuestro nudito como de costumbre vamos a estar haciendo siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete cargamos nuestro gancho y en la segunda cadenita después del gancho que sería esta que está aquí estaríamos haciendo un medio punto ok ahora hacemos medio punto en cada una de estas cadenitas hasta que lleguemos a la última ok vamos a seguir haciendo esos medios puntos cuando lleguemos a la última y le voy a estar mostrando cuál es el siguiente paso pero todo lo que vamos a estar haciendo en cada una de las cadenas son medios puntos ahora aquí está en la última cadenita ahí vamos a estar haciendo cinco medios puntos en ese mismo espacio así que comenzamos con el primero el segundo el tercero el cuarto y disculpen el cuarto y este sería el quinto ok ahora vamos a hacer medio puntito en cada uno de estos que hicimos a este lado pues vamos a hacer encima de ellos vamos a hacer medio puntito en cada uno de ellos ok comenzamos con el primer hito que quede exactamente en la parte cita donde está ese medio punto en el siguiente le hacemos un medio punto en el siguiente hacemos un medio puntito ya casi llegó aquí al final y en el último hacemos medio punto ok ven cómo se va viendo está puntos sobre puntos sobre puntito ahora usted ve estas dos cadenitas que están aquí en la primera ahí va a ser medio punto también va a ser cinco medios puntos al igual que hicimos en este extremo ok hacemos cinco medios puntos ahí ven ven hicimos esos cinco medios puntos y vamos directamente al primer medio punto y hacemos un deslizado ven ya tienen como este que está aquí ya tengo esa base hecha usted puede continuar haciéndole una vuelta pueden hacerle cadenitas pueden hacerle diferente puede cambiar de color y hacerle una orilla pueden hacerle diferentes cosas pero como yo estoy mostrando solamente cómo hacer la base solamente pues ahí yo voy a hacer dos cadenitas y voy a cortar mi hebra ok ajustó bien para que no se nos vaya a soltar el tejido y vamos a esconder esa hebra de hilo ok procedemos a esconder esa hebra de hilo usted escóndala las veces que usted tenga que esconderla que usted quede satisfecho con que ha escondido bastante esa hebra y que cuando usted la corte ya no se va a no va a soltar su tejido disculpen hola eso es todo lo que vamos a estar haciendo porque estoy mostrando cómo hacer la base pero si usted necesita hacer su base más grande usted continúe tejiendo hasta que tenga el ancho y el largo que usted necesiten pero como ven así de simple es hacer la base yo estoy mostrando cómo hacer la base luego más adelante voy a estar mostrando cómo hacer diferentes tipos de pinzas para el cabello pero en este caso solamente quise mostrar cómo hacer la base ok la base y ahora usted puede decorar le voy a mostrar yo pego casi siempre esta pinza con esta base cita con la pistola de pega caliente se las muestro rapidito déjenme buscarla esta es la que yo utilizo está un poquito manchadita porque la uso demasiado y ya está ya está viejita tiene mucho tiempo ya conmigo así que yo la conecto y entonces disculpen que moví la cámara la conecto y la preparo cuando se caliente procedo a pegar pero le voy a estar mostrando rápidamente brevemente cómo decorar esa base cita usted la puede hacer más grande más pequeña pero aquí yo tengo varias cositas con las que usted puede decorar la usted puede decorar esa base con alguna florecita déjenme mostrársela pueden decorarla con florecita y se vería muy bonita también pueden utilizar los flat back buttons que son los botoncitos que son en la parte de atrás plano a usted puede colocarle a estos pinches a esta base cita que sería su pinche para el cabello pinza usted puede colocarle estos botoncitos déjenme mostrarlo bien en la cámara estos botoncitos que son planos en la parte de atrás y su pinche citó quedaría muy bonito usted lo puede decorar con en la figurita que ustedes se le pueden poner reinston le pueden poner estos que son como invitó a imitación de su aros y pueden ponerle algún otro diseño que tenga miren qué bonito también puede colocarle disculpen el ruido pueden colocarle de estas flores en tela miren miren qué bonito se vería también usted lo puede decorar de la manera en que usted guste sólo de menos pero en este tutorial estamos tratando de mostrar cómo hacer esa base no como decorarlo porque más adelante voy a estar mostrando cómo hacer unos tejidos para decorar esa pinza para el cabello disculpen el ruido que es que yo tengo todas estas adornitos que le mostré los tengo déjenme mostrar cómo yo lo hago mire usted va a poner hay todavía no calentado todavía no está caliente deja que ella caliente déjenme buscar otra otro stick de pega que sería otro palito de pega estos son los stick que que se usan en esta pistola de pega ok usted viene y va a poner una tirita o sea usted va a hacer una línea de pega y ahí usted procede a pegar su base ok usted le hace presión con las manos la tapando esa base cita miren qué bonito se ve qué bonito se ven le corta tal vez esta hebra que está aquí y usted procede a decorar su pinza para el cabello como usted desee miren qué bonito se ve es súper fácil el sencillo de hacer déjenme ponerle algo algo disculpen para que lo vean ya decorado y puedan ver qué bonito se ve vamos a ponerle vamos a colocarle vamos a colocarle esta mini que yo tengo miren qué bonita este un botoncito flat back que son los de parte de atrás plana usted le corta esa parte cita y simplemente usted procede a ponerle un poco de pega y colocar en su pinza para el cabello y miren ahí está ahí lo tienen miren qué bonito bien sencillo en la parte cita de atrás no queda manchada queda súper bien miren qué bonito espero que les haya gustado este corto tutorial no olviden suscribirse activar la campanita compartir con sus amigos este vídeo y seguirnos en nuestras cuentas de facebook y tiktok como mundo arte crochet hasta la próxima